Carlos tiene 8 vacas lecheras y cada una se ordeña 2 veces al día en la mañana se ordeña 16 litros de cada una debería haber una separación de cada una y en la tarde 13 litros de cada una ¿cuántos litros de leche dispone Carlos cada semana? bueno, entonces en este caso lo que deberíamos hacer es calcular la leche que obtienen cada uno de los turmos tenemos un turno que es el turno mañana y nos dice el ejercicio que es durante la mañana que obtiene 16 litros de cada una entonces serían 8 vacas multiplicado por 16 y como es una multiplicación de una cifra lo podemos hacer directamente 6 por 8 es 48, llevamos 4, 1 por 8 es 8, más 4 es 12 o sea que durante ese turno de las mañanas puede obtener 128 litros y hay un segundo turno que es el turno de la tarde en donde obtiene 13 litros de cada una entonces sería 8 por 13 multiplicamos aunque pudimos haber sumado y luego multiplicado bueno, es igual 3 por 8 es 24, llevamos 2 8 por 1 es 8, más 2 es 10 y ahora tan solo tenemos que sumar para saber cuánto es el total de litros de leche que contiene Carlos sería en este caso unidades 8 más 4 es 12 llevamos 1, 2 más 0 es 2, más 1 que llevamos 3 y 1 más 1, 2 ah, pero eso es en un día ojo, esta es la cantidad de leche que Carlos dispone en un día pero a nosotros nos piden para toda una semana sí, semanal para que sea semanal esa cantidad la debemos multiplicar por 7 entonces solamente multiplicamos 7 por 2 es 14 llevamos 1, 7 por 3 es 21 más 1 que llevamos 22 llevamos 2 7 por 2 es 14 más 2 es 16 esa es la cantidad de litros de leche que Carlos dispondría en una semana a partir de sus 8 vacas lecheras muy bien, con esta respuesta vamos a las alternativas la primera coincide 1,624 está bien 1,218 no 728 tampoco 1,392 tampoco ninguna de las anteriores tampoco en este caso nuestra respuesta correcta sería la primera alternativa espero que la pregunta y el video se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 chau